Bueno chicos, yo voy a hacer todo esto Y yo voy a cargar la verdad, recalando a mi bloqueo de tu punto Hola cielo, soy linda, me mando una foto y me dijo, oh, te amo Yo también, y como te llamo, cuantos años te llamo, me llamo Leslie Y tengo 11 años, muy lindo tu nombre, gracias igual al tuyo Si mandas una foto ahora, no puedes sacar fotos, está malo Solo tenías desante, no tienes otra que te hayas tomado antes No, lo siento, bueno, un audio, lo siento pero también está malo porque lo configure Ya bueno, te puedo hacer preguntas para comprobar que eres cara Si, ¿cuál es el nombre completo de cara? No, vale esta cara de internet Hola, ya, ¿cuál es? A ver, ya me lo dirás Carol, Sister, Piña y Cisner Ya Si, la segunda, ¿cuántos años tienes 17? Sigue su comida, ahorita es empanada, no, anchiladas Otra pregunta, ¿os acabaron? Ya se acabaron, pero si me llamamos un audio, una foto, que eres falsante, falsante Una foto antigua de mi patín, si claro, ya Mira, wow, hermoso, ¿por qué me llamas? ¿Por qué no me respondías? Bueno, ya se acabaron, es para decir que yo no recargo Bueno, ya los amigas ¿Cómo están? Hola, era... No, si lo sé En serio Sí, neta Te creo ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Haciendo una pregunta? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tienes 17? ¿Cuál es su nombre completo? Ni una pregunta se debe sacar de internet Espera que la señal se regañó a mi llamada Oh Yo sí me lo sé Ya, Carol ¿Ya? Carol, Sister, Piña, sí ¿Cómo se llama su mamá? Espera, voy a... Caracara, caracara Se llama Mauricio ¿Por qué? Si no sabías, estaba en el baño ¿Otra pregunta? Sí, ajá ¿Cómo se llama las dos hermosas? Te quiero contar algo, pero... Dime, Dios A ver, dime, falsa Yo no soy... Me llamo a Camila Tengo... Manda una botana Tengo 10 años ¿Cuántas años tienes? Ah, qué bien Ya tengo 11 años ¿No estás enojada? ¿De dónde eres? De Argentina ¿Quieres ser más amigas? ¿Por qué partes y por otra no? Un poco enojada ¿Quieres ser mi amiga? Sí, pero... Promete algo Camila Camila Que seremos... Seremos las mejores amigas Sí ¿Qué? Ya robes la identidad de alguien famoso Porque es una... Un delito Ok Ya... ¿Cómo se llama la aplicación? Que... Haceros videos Muestras... El WhatsApp Y una persona... Lo manda... A Youtube Ok ¿Lo vas a informar? Sí ¿Me vas a grabar? No Si lo grabas de un... Mi número... Bueno... Deje... Bueno... No mandes audios porque... Dime lo que dices... Bueno... Ya lo oí... No... Muchas gracias... Y... ¿Me lo mandas? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Tiene el canal de Youtube? Sí... ¿Cómo se llama tu canal? Para suscribirme... Pero lo voy a... Ver si... Es para un tantito... Sí... Ya lo oí... Se me llama Camila... Lo primero es... Ok... Voy a borrar el canal... Espérame un poquito... Ya... ¿Cómo se llama la aplicación? S... Movisen... Así se llama... Sí... Ok... Sí se llama... Jeje... ¿Cómo se llama la aplicación? De hecho... Bonita... De hecho... Bonita... Siento un gato... ¿Cómo se llama tu gato? De gato... Tigrita... Camila... Ya pausa y... Ahí van las todas... Están grabando conversaciones que tuvimos... Y... ¿Quieres grabarlo? Sí... Novia... Como... Somos amigas... Confía en mí... Anda... Grábalo... No pasa nada... No me enojo... ¿Segura? Gracias amiga... Sí... Segurísima... Por nada... Camila... Mmm... ¿Qué nombre me tiene Camila? Leslie... Soy Paloma... Ah... Caja... Te lo había dicho... Si lo... Me... Lo cambias... ¿Cómo? A Paloma... Y... ¿Cómo lo hago? Eh... Bueno... Voy aquí... A ver... Voy a subir... Ya... Voy a subir... Sí... Tener... Ya... Pienes... Ya... Terminamos con esa conversación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!